Invitadas se va de la lengua y a bochorna en directo a Jorge Javier Vázquez por Sonsole, Sonega y Carmen Borrego. Jorge Javier Vázquez está un poco a la desesperada, saben que sus temas aburren y el programa de Din Don que se con el que van a las casas hoy se ha transformado en una encerrona a la nuera de Carmen Borrego. Han ido directamente a su local, no han conseguido hablar con nadie del staff, de los trabajadores, tampoco han encontrado a Paola pero bueno ya sabemos cómo le gusta esto a Jorge Javier y acaba cogiendo a cualquier persona por la calle, a una que haya sido una clienta, a una que pasa por ahí, aunque como en el día de hoy la cosa pues le acaba saliendo rana y es que Jorge Javier está acostumbrado a sus viejos tiempos gloriosos en los que era una persona pues con cierta estima entre la población y ahora la situación como vemos es muy distinta, ya no sólo es que este Sonsole Sonega, ya no sólo es que Sálvame tenga unas audiencias muy pobres sino que la imagen de Sálvame es muy mala, que está ahí la operación deluxe, que el público ya escarmentado y ya no quiere, ya no tolera las maniobras de la fábrica de la tele, bueno un largo etcétera que ya todos sabemos y conocemos y es cuestión de tiempo como hoy de que Jorge Javier salga a la calle y pruebe pues pruebe de su propia medicina o mejor dicho pruebe que o descubra que la calle no le quiere y que ha sucedido en el día de hoy pues que ha comprobado que Sálvame lo ve muy poca gente. Esa es la realidad, apenas un millón de espectadores entonces sales a la calle, sí te conocen, pueden saber cómo te llamas pero no les preguntes, no esperes que te digan lo que pasó en Sálvame ayer o el tema que vosotros creéis que es del momento porque ese tema sencillamente no llega a la calle. ¿Qué ha pasado? Pues que una invitada a la que pues cogían un poco atracción en las puertas de su negocio, Jorge Javier le decía estarás muy atenta a lo que está sucediendo con Carmen Borrego y su nuera Paola y la señora le respondía con total franqueza diciéndole no, le decía no ves Sálvame y por medio por no quedar mal le decía bueno sí a veces y entonces Jorge Javier con su habitual tono burlón le decía que eres más de sonsoles esta señora pues decía que no, que tampoco lo ve, por lo bajín y en micro abierto se oía a Carmen Borrego diciendo estamos quedando genial para que veas o para que veáis que la situación en Sálvame es complicada que el propio Sálvame y los propios trabajadores de Sálvame saben que se están jugando el pellejo saben que esos 10% de ser que sea apenas un millón de espectadores huele a cancelación que están en un momento decisivo, si bien para que finalice Sálvame o si bien para rescatarlo que ojalá sea lo primero pero saben que están en un momento decisivo y la propia Carmen Borrego pues lo verbalizaba así diciendo estamos quedando genial. Como decimos esta señora que estaba regentando el negocio ha dicho que tampoco ve a sonsoles, no ve la televisión, esta vez no ha sido un bochorno tan grande pero es cuestión de tiempo que como Jorge Javier siga, porque Jorge Javier se iba encontrando a todo el mundo y le decía ¿qué pasa? ¿que no estáis viendo Sálvame? a todo el mundo da por hecho que ve Sálvame y eso en otra época pues sí tenía un cierto sentido porque es verdad que la gente veía Sálvame un montón que había que Sálvame tenía muy buenas audiencias, que Sálvame era un formato novedoso que la gente consumía y ahora la realidad es que no, entonces Jorge Javier se acerca a todo el mundo como diciéndole ¿qué pasa? ¿qué haces aquí? ¿cómo es que no estás viendo Sálvame? ¿qué haces por la calle? y por lo pronto no le está saliendo del todo mal la jugada porque un día le van a hacer un feo, le van a contestar con sinceridad o le van a decir tu programa está investigado por la policía, tu programa supuestamente te ha corrompido a un policía está la operación de Lux, le van a salir ese tipo de situaciones de las que no se va a recuperar y Jorge Javier que tiene la lengua muy larga pues está exponiendo a ello en este caso, esta vecina, esta señora que estaba regentando su local pues cuando le volví a insistir después de decirle que no ve Sálvame que qué le parecía Carmen Borrego, que qué le diría Carmen Borrego con todo el lío que se ha montado que qué le aconsejaría, pues la señora le respondía de nuevo con total sinceridad después de decirle que no ve Sálvame, pues que no sabe lo que ha pasado no sabe qué lío ha montado porque no lo ve qué ha pasado con todo esto, que Jorge Javier se expone a un nuevo ridículo y que encima Jorge Javier después de toda esta situación decía cuando le decía que no veía tampoco a Sonsoles, decía menos mal porque llevamos una semana es decir, el propio Jorge Javier sabe que llevan una semana terrible que se la están jugando con Sonsoles, que Sonsoles está arrasando en su duelo con Sálvame y que encima está levantando, como os hemos dicho en un vídeo anterior las audiencias de Antena 3, de pasapalabra y de todo lo que viene después la situación es muy complicada, el propio Jorge Javier, de una manera así espontánea reconocía que menos mal que esta señora no le ha dicho que ve a Sonsoles porque la semana está siendo terrible, que está siendo complicada y como vemos, pues el bochorno es absoluto porque es cuestión de tiempo que Jorge Javier salga a la calle, como decimos y le digan, no, como esta señora, no veo Sálvame, no me interesa un pimiento Carmen Borrego, yo veo a Sonsoles, hoy no ha pasado lo último no le han dicho yo veo a Sonsoles, pero sí que le han reconocido a la cara que no ve en Sálvame y que no saben ni mucho menos qué pasó ayer en Sálvame que aparte es lógico que una señora que está trabajando no tenga tiempo para estas cosas pero bueno, que más allá de todo eso es que la realidad es que un millón de espectadores ya no alcanza el grueso de españoles ya no es un tema, ya no eres líder de opinión y mucho menos ya no trasladas el plató a las calles ya te ven unos poquitos, los que te veían antes y cada vez menos y es a lo que tienes que atenerte porque Jorge Javier se piensa que es la estrella de la cadena o de hecho ha dicho que piensan que están acabados o lo que suele decir siempre y que piensan que les van a cancelar y que él sigue todavía poniendo y quitando gente es decir, vuelve a insistir en que tiene mucha fuerza dentro de la cadena y de que va a ocasionar despidos ha vuelto a señalar como que van a despedir a alguien no sabemos si esta es una amenaza hacia Ana Rosa Quintana hacia Lecchio o hacia alguien de las mañanas pero desde luego Jorge Javier pues está un poco desnortado ha perdido la cabeza, ha perdido el norte no sabe muy bien, no tiene los pies en el suelo se piensa que sigue siendo una estrella que sigue siendo un personaje carismático y eso no es así ya sale a la calle y la gente le dice no, yo no veo Sálvame ya sale a la calle y pregunta por un tema que trataron ahí en Sálvame me dice, no, no sé de qué me estás hablando y ya lo poco que le queda, como decimos es que le diga, no, yo veo a Son Sol y si tu programa me parece una auténtica basura porque sois una apisonadora de personas y torturáis a la gente a más no poder eso todavía no ha pasado pero como Jorge Javier siga lanzando preguntas al aire así como si con ese tono tan distendido que lleva que se echa a las calles como si fuese el rey de España y no es así y se va a llevar un feo, se va a llevar un corte y es cuestión de tiempo de que el bochorno que ya ha sufrido hoy cuando le han dicho a la cara que no ven Sálvame y el propio Jorge Javier ha dicho menos mal ha respirado un poco cuando cuando le han dicho que tampoco ven a Son Sol porque ha reconocido que la semana está siendo muy mala que Son Sol está metiéndoles el miedo en el cuerpo que Son Sol amenaza con cancelarles el chiringuito y con cerrarles el negocio y como decimos Jorge Javier es consciente de ello y por eso debería adaptar un poco su discurso y no ir de estrella y de ser un poco más modesto porque Sálvame atraviesa una época muy complicada como decimos por último ya solo le ven un millón de personas ya no tiene una gran presencia en la calle ya no tiene el protagonismo que tenían antes y los ridículos como hoy con una persona que es vecina de Paola en ese local de uñas que tiene pues le dice yo no te veo por poco sé quién eres y no sé de qué me estás hablando con Carmen Borrego y su nuera ni sus audios porque yo no estoy al tanto de ese tipo de cosas así que como decimos ridículo absoluto de Jorge Javier Vázquez hoy en directo casi nada más empezar el programa con sus secciones a que le han dado nueva de Ding Dong en el que ha pretendido hacerse el gracioso y hablar a la gente como que le tienen que seguir el juego y se ha llevado un corte en ese sentido diciéndole que no ven Sálvame y que no saben de qué les están hablando con el tema de Carmen Borrego así que nada suscríbete si te ha gustado este vídeo comentanos qué te parece este ridículo uno más por parte de Jorge Javier Vázquez que se cree la estrella y es la estrella estrellada y nada déjanos un like como te decimos siempre que nos hace mucha ilusión y hasta el próximo vídeo